RONCERÍA MISIENCIA SE MENCERÍA CHEFÍA SIN FAQUÍA TANTIO CHILLIO TE SIENTO TÚ VAS EL DÍA NO TE DESPARÍA SEGÚN LO PIDÍA PRIDADO SIN SERÍA SI NO LO ASERTIBA LOS DIVERSES SIN POTER DE NOVÍA NO LE VA A DAR NICOS DÍA DADER 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 DAF-ST Dame DON Granny O Basic PeroER DADER real DADER DADER ¡Dale! 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 ¡Eso se pide que se suelta como va a decir! ¡Oye! ¡Y dónde estamos hoy! ¡Oye, Lillen! ¡Cámbiame la pista que me casó! ¡Oye! ¡Oye! ¡Mira la vida! ¡Oye! Esa es... Era que durante el suelo y no me cuesta con quién Hay que ser brevemente, pero si juego ganar más yen ¡Pero mira la vida! ¡Pero mira la vida! Esa es... Esa es... Era que durante el suelo y no me cuesta con quien bailo te haan Con quien poder sea Con quien tú no crees ¡Oye! ¡Oye! ¡Cámbiame la pista! Si no estás bailando, voy a saltar Si no estás peleando, voy a saltar Si no estás bailando, voy a saltar Para hacerle la gana, la gana Si se me pega, voy a darle La gana, la gana Esta noche quiero hacerle la gana Si se me pega, voy a darle La gana, la gana Anoche, anoche su amigo grito Soñaba que te besaba Si no estás bailando, voy a saltar Anoche, anoche su amigo grito Soñaba que te besaba Y que la coraza la va ¡Vámonos! Y ahora dale, sin miedo Ahora, ya sé que se rompe el suelo Y dale, sin miedo Y ahora, ya sé que se rompe el suelo Y dale, sin miedo Y ya está bailando, sin miedo Y ya está bailando, sin miedo Y ya está bailando, sin miedo Oye, vuelve y pregunto ¿Dónde están los latinos? Ahí no me dan al menos ¡Vámonos! 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 Y ya está bailando, sin miedo ¡Vámonos! Y ya está bailando, sin miedo ¡Vámonos! ¡Vámonos! Dime si conmigo quieres esta aventura, que no es una locura, que no es una aventura, que no es una aventura, que no es una aventura. La película, cambia. Después de tanto me buscas, por qué serás, por qué a ti. Y no te puedo decir sin contestar esa pregunta. ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué necesidad es la que tienes? Para seducirme otra vez, pisarme otra vez, ponerme a poner en el mundo al revés A besarte como alguien, sentirte otra vez, ponerme a poner en el mundo al revés DJ, gracias DJ, cuando quieras ¡Estame en vivo!